¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? ...como tal que se pretende hacer por parte del municipio y del gobierno nacional y todo el plan de mejoramiento que pretende aquí en Nuevo Milenio sobre lo que es la infraestructura de servicios públicos, de la parte urbanística y lo que es el centro de desarrollo infantil que tiene como parte del proyecto. ¿Cómo mejorar el entendimiento de la comunidad? Porque hay muchos todavía que no están entendiendo el procedimiento e incluso qué va a ser de ellos. Bueno, eso es una socialización que hemos estado realizando permanentemente con ellos, reuniones constantes que tenemos aquí a diario con la comunidad. De hecho hay un sociólogo permanentemente aquí incluido dentro del programa de mejoramiento integral de barrio únicamente para este proyecto. Y adicional a esto, pues los coordinadores y el eje jurídico que constantemente se les está diciendo a la comunidad en qué va a ser el proyecto, cómo va a ser el proyecto, cuál van a ser sus condiciones para reubicación, en qué condiciones se van a dar y en qué tiempo, para que las personas por lo menos vayan despejando ese tipo de dudas y de inquietudes que tienen permanentemente con el proyecto en general. ¿Hay peligro que los fondos se puedan perder? No, no hay peligro porque la idea era que el consejo únicamente pidió un pause para nombrar esa comisión que vino en el día de hoy. Hoy estuvimos acompañados con esa comisión, con la gente del proyecto de Nuevo Milenio y adicional a eso también por parte de Planeación Municipal, quienes también nos han apoyado mucho en este proyecto. ¡Gracias!